Con este himno triunfador queremos darte fuerza hoy Juntar las manos en unidad y decir que juntos somos más ¡Fuerza mi Chile! A recuperar a nuestro Chile, de norte a sur, de mar a cordillera De todas las ciudades energía te mandamos, que todo lo derrumbe son solo pasajeros Dame tu mano, dame tu amor, juntos busquemos la solución Alza tus manos, no te deprimas, mira pa' arriba, Dios te bendiga Vamos Iquique, tan que alentamos, junto a Arica Los animamos, desde los dos vicios, nos alentamos Con pozo al monte, los rescatamos Antofagasta, mejillones y nuestra costa, recuperamos El tiempo es corto como hoy, debemos estar en unidad Nuestro deber es ayudar, y así poder triunfar Vamos Iquique, para el paraíso, ningún incendio Desanimarnos, desde los cerros, hasta el plano Ayuda a todos, nuestros hermanos, de todo Chile Nos unimos, y nuestras costas, recuperamos El tiempo es corto como hoy, debemos estar en unidad Nuestro deber es ayudar, y así poder triunfar A recuperar a nuestro Chile, de norte a sur, de mar a cordillera De todas las ciudades, energía te mandamos Que todo lo derrumbe, son solo pasajeros Dame tu mano, dame tu amor, juntos busquemos la solución Alza tus manos, no te deprimas, mira pa' arriba Dios te bendiga Vamos Iquique, de aquí alentamos Junto a Arica, los animamos Desde altos vicios, nos levantamos Con pozo al monte, los rescatamos Antofagasta, mejillones y nuestra costa, recuperamos El tiempo es corto como hoy, debemos estar en unidad Nuestro deber es ayudar, y así poder triunfar Vamos Iquique, pa'l paraíso, ningún incendio Desanimarnos, desde los cerros, hasta el plano Ayuda a todos, nuestros hermanos, de todo Chile Nos unimos, y nuestras costas, recuperamos Vamos Iquique, pa'l paraíso, junto a Arica Los animamos, desde altos vicios, los alentamos Con pozo al monte, los rescatamos Antofagasta, mejillones y nuestras costas, recuperamos Música 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 Gracias por ver el video.